El diputado Filmus ha presentado un proyecto del cual vos te has hecho eco. ¿Vos nos podés contar un poquito por qué? Me parece que ellos se han hecho eco de lo que nosotras estábamos necesitando como colectivo de actrices argentinas. Y la verdad es que el único espacio en el que está permitido el trabajo infantil es el nuestro, es el espacio artístico. Y necesitamos que las leyes nos acompañen en todo este cambio de paradigma y esta evolución social. Y por supuesto estamos atravesadas completamente por esta situación y esta ley nos atraviesa y por eso creemos que es importante apoyarla. Apoyarla y trabajar en este proyecto es el principio de un gran cambio, pero como siempre cuando hablamos de infancia se tocan muchísimas aristas y acá tenemos infancia y trabajo, que es una combinación poco común, así que es fundamental que trabajemos de manera interdisciplinaria. Según tu entender, ¿qué es crucial en este tipo de situaciones tener en cuenta? Mira, yo creo que hay algo que está muy claro, que es que la mayoría de los abusos, el 80% de los abusos se da en el ámbito intrafamiliar. Y este tipo de situaciones, el espacio laboral, tiene algo muy particular, que es que se está jugando la ilusión y los sueños de esas criaturas que se acercan. Y eso es lo que genera un enorme grado de vulnerabilidad. Muchas veces los adultos que los acompañan no tienen idea de cómo es el funcionamiento. Entonces es fundamental que los que ya tenemos experiencia seamos los que marquemos ese camino. Como toda situación de abuso, las situaciones de abuso se dan en espacios de oscuridad. Y nosotros lo que estamos haciendo con esto es poner luz a la problemática, la cantidad de horas que esa criatura está en contacto con el universo de los adultos. Porque los adultos tenemos un montón de herramientas para poder manejarnos en el universo laboral. Y tenemos que ver de qué manera podemos tener a los niños generando un contacto breve, pero no privándolos de que cumplan con sus expectativas y con sus sueños. Sin tratar de incriminar a todos o, digamos, en particular a nadie, ¿la manipulación es muy común en esos ámbitos? La manipulación es común en cualquier situación de abuso. Y estamos hablando de niñas. Nos pueden manipular a los adultos. O sea que imaginate lo que puedes hacer con una criatura. En el ámbito artístico me refiero. ¿Según puede entender...? Cuando me decís manipulación, específicamente en este ámbito, me parece que tenemos que... ¿Qué es esto que digo? Se puede dar en cualquier situación laboral. La única situación laboral permitida para los niños es la artística. Entonces no sabría decirte si es por la condición de artística o si es por la condición de trabajo que es el único que está permitido. ¿De alguna manera el proyecto presentado, por fin, refleja estos puntos que vos estás de alguna forma puntualizando? Sí, sí, por supuesto. Y hay que seguir trabajando. Yo creo que es un muy buen comienzo. Y a medida que vayamos adentrándonos vamos a ir tirando de esa piolita y entendiendo cuáles son todos los lugares. Porque, como todo, es muy complejo porque son muchísimos los puntos que toca. Y tenemos problemas para reglamentar otro tipo de situaciones laborales con gente adulta. Imagínate cuando nos estamos metiendo con la infancia. Pueden hablar si hablamos de, digamos, Ministerio de Trabajo o leyes específicamente vinculadas con los niños. Y hay que ver de qué manera eso se termina realmente implementando en el cotidiano. Pero me parece que este es un muy buen comienzo. Es idea del colectivo de actrices, digamos, de alguna manera que se genere una sinergia entre las visiones que pueden aportar desde el Estado dos ministerios tan importantes para un tema como este. Es fundamental que todo lo que está sucediendo a nivel social tenga su reflejo en este tipo de organismos que son los que finalmente terminan regulando nuestro día a día. Sobre todo cuando hablamos de trabajo. Entonces, es sumamente necesario que trabajemos de manera interdisciplinaria. Y en esto digo, los que más vamos a saber, las que más vamos a saber, somos las trabajadoras que ya estamos no solo militándolos, sino en el cotidiano, en nuestro día a día. Es nuestra manera de llevar nuestro alimento a nuestras casas. Entonces, es totalmente necesario que trabajemos los que estamos metidos en el barro, si se quiere. Y los que finalmente terminan firmando para que estas leyes se implementen.